www.feyyaz.com El Pueblo Unido jamás será vestido. Si uno de nosotros, Sarita, estuviera al lado de nosotros, porque la conozco más de 35 años, a mí me ha brindado las manos, con los ojos cerrados, ha dejado de comer y se guardaron un saquito de mi gente. Entonces yo les doy gracias a todos ustedes por estar en estos momentos apoyándonos a ella. ¡FOR IRBIN! ¿Qué quieres? ¡JUSTICE! ¿Por quién? ¡FOR IRBIN! ¿Qué quieres? ¡JUSTICE! ¿Por quién? ¡FOR IRBIN! ¿Qué quieres? ¡JUSTICE! ¡FOR IRBIN! ¡FOR IRBIN! ¡FOR IRBIN! ¡FOR IRBIN! ¡FOR IRBIN! ¡JUSTICE! ¡Gracias!